hola qué tal soy germán wey y bienvenidos una vez más a starbound con oscarcito estamos en el episodio número 2 que de paso voy a decir que el episodio número 1 tuvo bastante buen recibimiento así que muchísimas gracias por el apoyo por las visitas y por los likes y comentarios por supuesto y vamos a empezar con el segundo hay que hacer cosas muchas cosas no acuerdo haber hecho esto antes así es la mesa de trabajo lo que voy a querer hacer es mi jardín digamos vamos a hacerlo acá creo yo vamos a sacar esto vamos a nivelar un poco ok la lluvia si se fijan acá tenemos la gotita es como que me parece que me reduce el movimiento algo así a la lluvia pero no creo que tenemos que hacer también nuestra cama ya para poder recargar salud ahí pero quiero hacerlo de la huerta primero para no pasar hambre vamos a sacar esto no solamente estos dos ahí ahí está y todavía no sé por qué cambia el color cuando si es este vamos a poner acá no 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 cambia el color no entiendo por qué pero bueno ups vamos esto y esto ahora creo que había que hacer una mesa diferente y esto se usa para producir objetos para cazar minar y las cosas de granja así que vamos a hacer esto bien tenemos ahí en el 1 vamos a poner por acá estoy muy lejos a ver qué tenemos acá que la jove necesitamos barras de cobre y lo a ver con ser un un espantapájaros esto no estaba creo una trampa de mods ahhh no me sale bueno son insectos que bueno aparentemente pueden producir seda esto tampoco estaba la última vez que jugué con la regadera así y la regadera de de madera también a esto es muy muy importante una mochila de bueno es una lámpara en un palo que nos la equipamos como mochila y podemos caminar y alumbrar sin usar una linterna pero bueno necesitamos varias cosas para hacer eso me está faltando hacerme un horno acá no puedo es acá creo que necesito un campfire ajá se parece que has descubierto fuego soy la persona 714 billones en hacerlo bien voy muy bien adelantado acá está primitive furnace el horno primitivo nos va a servir para derretir minerales y hacer las barras por ahora lo voy poniendo todo así más adelante voy a ordenar esto obviamente y después seguramente mude todo a la nave o la mayoría de las cosas más importantes ah perdón tenía que estornudar no podía contenerlo el maldito bicho ok creo que ya me estoy acostumbrado un poco con el el inventario con la x cambiamos de de barra digamos de inventario ok a ver vamos a hacer todo el hierro que podamos dos nada más y todo el cobre cinco ok que más tenemos acá vamos a hacer papel todavía no sé para qué sirve así que no hace falta eh jeringas también para curarnos nada nada y otros materiales de construcción a ver si podemos hacer la joe a ver si podemos hacer la joe ah falta uno de de hilo string acá está voy a hacer uno nada más genial tenemos nuestra joe y nuestra regadera de madera perfecto está acá sí ok voy a poner la joe en el uno por ahora bien y el suelo hay que fertilizarlo humedecerlo digamos regarlo ahora que está lloviendo no hace falta así que por ese lado está bien acá debería tener las semillas vamos a plantar el trigo qué más las potatos potatoes el maíz y arroz ok me está dando hambre tengo un arroz acá mmm arroz servido qué ricura había una mesa de cocina que no sé si la supongo que sí que seguirá existiendo pero no sé dónde a ver si está por acá kitchen table no ni acá ni acá ni acá ni acá no debe ser en otro lado a ver acá no y en la inventors table no bueno tal vez creo que me dejaba cocinar en el campfire en el campfire si vamos a hacer otro campfire bueno que la chica tiene uno por acá pero no vamos a hacer el nuestro propio sobre la madera aquí mismo hasta que encuentre la mesa que digo ok acá podemos hacer patatas asadas bueno horneadas en realidad el bistec este a ver qué tenemos de caza tenemos la lanza para cazar y el arco que la última vez que jugué esto sí dice esto es para lanzar no me convence bueno dice que los monstruos dropean carne vamos a hacer el arco creo porque no hace falta crear munición solamente usamos la energía la barrita verde así que me conviene hacer el arco pero no tengo no tengo ni ni cobre ni nada vamos a hacer la cama primero la de madera nada más yo no sé si si mejoran si creo que mejoraron la regeneración de salud pero bueno por el momento no podemos hacer otra así que 10 de tela no acá acá tenemos ropa también son solamente cosas estéticas y tintes 10 de estos por favor 10 muy bien una cama por favor ahí está ahí está ahí está genial ya podemos recargar salud me gusta como el acá en el avatar cierra los ojitos también Oscarcito muy bien muy bien muy bien muy bien ya casi vamos a tener que comer algo de comida enlatada no acá me llenó casi por completo ahí está que me dice que estoy comiendo lo suficiente y que eso una vez que tenga el estomago lleno voy a empezar a recuperar salud vamos a bajar por acá o por acá mejor si vamos a seguir explorando esto o mejor me meto en la mina que ya está armada vamos a ir explorando muy tranquilamente porque tampoco estamos equipados para hacer demasiado creo que no no podemos hacer armaduras todavía ah el ambi necesito hierro o sea que no hay que ir sí o sí a minar me decía la voz ah solo una molestia nada salud las bombas nunca las he usado me parecen bastante inútiles mi linterna está en muy mal lugar ahí estos son los fragmentos de núcleo que necesitamos acá hay más las bengalas no fuera ah esta espada es una porquería ok dame pixeles cobre 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 hierro oro genial otra espada una espada corta de una mano esta me gusta más a ver esta espada tiene 4.4 de daño y esta 6 pero esta es un poquito más rápida vamos a equipar la acá y la linterna porque no puedo mover la linterna ahí está entonces además tiene un aspecto de fuego esta espada genial lo que si no tiene es ataque especial con el botón secundario porque es a una mano creo que es por eso o simplemente no tiene estas lamparitas están buenas para decoración gracias gracias es bastante lento el ataque oh molotovs ah me lo llevo quien sabe puede resultar útil todas estas cajas y cosas las podemos llevar si queremos lanza dardos para lanzar mejor dicho o un módulo de manipulador se puede usar para mejorar el manipulador de materia así que nos lo llevamos a ver que nos dice no se tiene un módulo de manipulador con suficiente esto puedes mejorar el manipulador de materia pero por el momento no podemos porque nuestra nave está estropeada vamos a dejar esto acá esta tiene otro ataque especial esta me gusta tiene 7.7 de daño y la otra era de 6 la que teníamos de base el combo es bastante similar y el ataque especial es me gasta todo toda la salud oh nunca había visto osea si lo había visto este este bicho tan grande pero no tan normalmente normalmente tome el oh shit no 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 puedo salir no puedo curarme porque no tengo no tengo las la barra esas cosas acá cerca ahí está ok cúrese cúrese como hago para saltarlo con esto con esto quería usar la caja ok oh que golpe tiene es el primer boss que nos encontramos ah antes esto no era así obviamente ok me dieron un logro nada acá bien más curación y acá otro más botiquines bien voy a ordenar un poquito el inventario porque así me van a seguir dando voy a poner acá ahí está qué es esto ah el el panfleto ese de graduación tengo antorchas tengo antorchas listo me quedé sin carbón vamos a creo que vamos a usar esto que por ahora podemos ir con la espada de una mano oh me llevo la lanza para cazar más hierro más hierro más banditas curativas bien de acá tengo que llevarme todo porque ahora estoy muy muy recién empezado y me conviene llevarme todo lo que encuentre vamos a descansar un rato así recuperamos la salud pero bueno hay que seguir bajando está todo el camino hecho así que no hay demasiado problema vamos vamos ahí está vamos todo esto todo ok no hay nada acá qué es esto huyanca un un gorrito oh yeah a eh eh dame todo bien ok hasta acá llega pensé que ya pensé que que esto no llevaba directamente Pero se ve que no Pero se escucha como un Cierto ruido Acá tenemos arena Que nos sirve para hacer cristal obviamente Como en muchos juegos Así que Vamos a sellar un poco Ah no, no es arena Luz silt Ni idea que es Esto es arena Se escucha como un ruido A máquinas o algo Uy, no, no, no Ok, tenemos hierro por ahí No, shit ¿Qué es esto? Me parece que era pacífico Hasta que le pegué Pixels Ok, no son pacíficos Se ponen transparentes cuando cierran los ojos Creo Ok, tenemos minerales Estos son re molestos Porque si se hacen piedritas No les podés hacer daño Y hay que esperar que se levanten Esto es platino creo Ok, encontramos Más construcciones A ver si junto esto Ah no, es plata Ok No, más no No, no Esto Mirá como está el hombro Mirá como está el hombro Mirá como está el hombro Ahí está Bien Vamos a juntar esto Realmente podría volver a la superficie ya Y Craftearme unas cuantas cosas Tal vez me alcance para Alguna pieza de armadura Con todo el hierro y el cobre que he conseguido Eh No, esto no Ay Vamos a usar Tierra Voy a poner acá La pistola no la voy a usar nunca creo No, 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 no Ok Pensé que tenía la tierra seleccionada Acá tenemos minería a salvo Bien Bien, mucho carbón Nos va a venir bien Tener una buena cantidad Así que vamos a aprovechar A juntarlo todo Y yo creo que ya voy a volver A la superficie Una vez que junte esto Después puedo seguir explorando más Pero quiero ver si Me hago alguna armadura Es un juego bastante Tranquilo En el sentido de Por ejemplo ahora Si se fijan Eh Hasta la música es Invita a la tranquilidad No hay Los mobs son prácticamente silenciosos O sea que uno se puede relajar mucho Estando acá De minería No, me trabé Lo maté de un golpe Y no me dio nada Ah, son buenas las lanzas Hay que apuntarlas bien Pero son buenas Vamos a comer algo Vamos a comer algo Siempre se pone enfrente Del personaje Es bastante molesto Recupere salud Oscarcito Espero que no hay nada Por ahí arriba Un poco más de hierro Por acá hay carbón Pero Vamos a dejar Para más adelante A ver si hay algo por acá Uh, otro acampamento Ah, la curiosidad Me puede Vamos a A ver que hay Ah, es por allá arriba Creo que Podía entrar Sí, ahí están las escaleras Bueno, después vamos a venir Vamos rápido Arriba Voy a hacerme El Junque El anvil A ver Antes se podía hacer esto Que era muy Un truco muy Muy bastardo Pero No sé Ahora si se podrá O no Creo que no Ahí se lo quitaron Hace tiempo Si no tenías Pared acá atrás A cierta altura Podías Eh Teletransportarte A tu nave Directamente Lo cual era Mucho más fácil Que salir Uy Que salir Este Escalando De vuelta Porque por ejemplo Acá Vino por acá arriba ¿No? Sí Ok Vamos a juntar esto Porque Los píxeles Vienen bien Las bengalas Ah no vine Por acá arriba ¿De dónde vengo Entonces? Ah no llega Santa nada El viejito este Por escarcito Ah sí Sí vine por acá Puedo hacerme Plataformas Plataformas Acá están 10 Nada más Por ahora Perfecto Perfecto Ah tengo 100 Guau Me daba 10 Cada una Que hacía Ok Vamos a poner acá No ¿Por qué no lo pone En el botón Segundo? No entiendo Por qué no me deja Usar los bloques Así como Las armas No Que difícil Ahí está Vamos a iluminar un poco Cobre Uh por ahí veo Una Construcción interesante Ah sí Es por ahí Donde peleé Con el boss Bueno ya que estoy acá Llevamos el hierro También Y el carbón Vámonos Está lloviendo de vuelta O sea que Es bueno para Nuestras Cosechas No estoy gastando Plataformas Pero No quiero hacerlo Prolijo No quiero perder Tiempo en eso Ahora Me asustaste Bien Vamos a hacernos Vamos a Quemar todo Hierro 19 Genial Lo bueno es que Es súper rápido Oro 2 Cobre 21 Para todos Se necesitan Dos Dos minerales Para hacer Una barra Así que hay que Tener en cuenta Eso Anvil Craft Ok ¿Dónde está El anvil Ahora Anvil Han cambiado Mucho los diseños De estas Estaciones de trabajo Lo cual está bien Scavenger Breastplate Ok Esto es para El pecho No Pero esto es Demasiado avanzado Tungsteno Necesito Todo esto es de Tungsteno Ah Esto es de hierro Ok Esto puede hacer Todo el set De hierro Scouter Esto se puede hacer Tenemos Armas Y escudo Yo voy a estar usando Siempre Armas de una mano Y escudo ¿Qué más tenemos Acá Breathing Air ¿Qué es esto? Produce Breathing Air Ah ok Es una mochila Para Poder respirar En lugares Sin atmósfera No sé si Bajo el agua Supongo que no Ok Es algo Un poquito Más avanzado Pero bueno Gente Vamos a terminar Por acá A ver si puedo Juntar esto No No puedo Todavía Espero que les haya gustado Este segundo episodio De Oh miren Ese monstruo ¿Cómo caíste ahí Pequeño Timmy? Se cayó en el pozo El pequeño Timmy Eh Llámenlo así Espero que les haya gustado Este segundo episodio Eh Nos veremos en el siguiente Y recuerden que Me pueden ayudar Dándole un like Y comentando también A la serie Eh Y como dije ya Si Pueden jugarlo Recomiendo Que lo hagan Es Un Muy muy buen juego Y nada más Nos veremos en el siguiente Episodio de Starbound Con Oscarcito Adiós Oscarcito Con su super Sombrerito Bye bye Subtitulado 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 Subtitulado